Muy buenas tardes a todos. Hoy queremos celebrar de una manera muy importante y significativa el aniversario de nuestro querido Santa Fe. Quiero decir de manera personal que 22 años he vivido aquí. Ha sido mi primer ejercicio laboral de una manera mucho más amplia, mucho más notable en mi desarrollo profesional. Y de verdad doy las gracias a este Centro Nacional por permitirme crecer, desarrollarme profesional y personalmente en nuestras instituciones. Vamos a dar inicio a platicar del gran trabajo que se ha hecho en este Centro Nacional y particularmente en el programa de enfermedades transmitidas por Vector. En su inicio en el 2002 tuve la oportunidad de entrar a este centro como una parte operativa ejecutora de actividades en campo, pero también conocer toda la normatividad que involucra el desarrollo de los programas. Tenemos muy claro que partimos de una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que dicta, se deriva hacia la Ley General de Salud, un plan nacional de desarrollo que tiene que ser actualizado de manera seccional, un programa sectorial que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y consecuentemente generamos los programas de acción específicos. En este periodo nos ha tocado juntar las intenciones, las actividades, homologar las fuerzas que debemos llevar a cabo para ejecutar los programas de acción específicos y los programas de actividades para cada uno de los componentes que integran el PAE de vectores. Derivado de ello vienen las normas oficiales mexicanas. Hoy contamos con una norma vigente y que estaría en un proceso próximo de actualización, la norma 032, donde involucra cada una de las actividades de las enfermedades tramitidas por vectores y que también se estará involucrando en momentos muy próximos las acciones de intoxicación por artrópodos. A partir de esta norma se estarán derivando cada una de las guías operativas que involucran los componentes del programa de enfermedades tramitidas por vector y que estas pueden ser actualizadas de manera anual o de manera bianual. Dicimos de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Eso lo dicta nuestra Constitución Política Mexicana. La Ley General de Salud nos dice claramente que estamos obligados que la ley no reglamenta al derecho a la protección de la salud que tienen todas las personas y la concurrencia que debe tener la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Partiendo de este escenario, tenemos que hablar de puntos específicos que derivan de la Ley General de Salud. El artículo primero, en el cual viene dictar las normas oficiales mexicanas, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento, organizar y operar los servicios de salud a su cargo y todas las actividades correspondientes a la salubridad, en materia de salubridad general. Siendo ya específicamente del artículo 24, que nos dicta muy claramente los tres tipos de servicios de salud que se clasifican en atención médica, de salud pública y asistencia social. Nosotros, como SENA Prece y los programas preventivos, estamos enmarcados dentro de la materia de salud pública. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enmarcamos específicamente nuestras actividades en el punto que refiere salud para toda la población. Derivado de ello, estamos en el objetivo prioritario 4, en el cual involucra la vigilancia epidemiológica. Ahí están marcadas las enfermedades transmitidas por vector, en el cual estaremos hablando ya de una manera muy específica, detonando a partir del programa de acción específico. Está sustentado en la norma 032, que es nuestra norma oficial de vectores, la norma 017, para la vigilancia epidemiológica, en el cual involucra todo lo que tiene que ver con las enfermedades transmisibles, en promoción de la salud escolar, la disposición de sangre por aquellos aspectos que tienen que ver con los donantes, la vigilancia en la donación de sangre, y también la norma oficial de plaguicidas, entre otras. Dentro del programa de acción específico, se derivan actividades claras que lleva el programa de acción, de acciones para cada una de las arbovirosis particularmente. Partimos del tema de rociado residual, nebulización térmica, nebulización espacial, mantenimiento de equipos, uniformes, insectarios, vigilancia entomovirológica, vigilancia entomológica, todas estas guías metodológicas que tienen que ser actualizadas de manera frecuente dentro del ámbito de competencia de las enfermedades transmitidas por vector. El replantamiento conceptual del programa se dio a partir de este periodo, de 2019 a 2024, en el cual nos apegamos a lo estipulado por la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con un manejo integrado de vectores, que integra, involucra, la vigilancia entomológica de todas las especies de vectores y de importancia médica, la gestión del diagnóstico y tratamiento, las operaciones de campo para el control de los vectores, dependiendo de su tipo de ambiente y de condiciones biológicas, el seguimiento a los planes de eliminación, en el cual podemos denotar muy claramente al paludismo, el darle seguimiento a las actividades y recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud en materia específica para oncocercosis, para tracoma, y llevar a cabo la investigación operativa para ir perfeccionando las actividades propias del programa. Y desde luego, tener una gestión de eficiencia administrativa que nos permita ser vinculantes para cada una de estas acciones. Hablando del manejo integrado de vectores, de acuerdo al decreto o la emisión del documento por parte de la Organización Panamericana de la Salud, nos denota puntos importantes como principales características. La selección de los métodos tiene que ser basados en el conocimiento de las especies objeto de vigilancia. La utilización de una o de variedad de intervenciones tendría que generar una combinación sinérgica que nos permita impactar no solamente en un solo vector, sino ampliar un poco hacia poder impactar hacia otras especies transmisoras que están involucradas en ese mismo coto del ambiente. La colaboración dentro del sector salud y con otros sectores públicos, educativos, privados, en el cual repercute la reproducción de los vectores y sus potenciales criaderos. La participación comunitaria en un marco de salud pública que busque la reglamentación, la legislación, para llevar a cabo de una manera organizada y ordenada todas estas actividades ya mencionadas. El procurar el uso racional de insecticidas que no sea la medida única o exclusiva de poder llevar a cabo las acciones de control a un padecimiento y desde luego las buenas prácticas gerenciales en los operadores de los... Este es un mapa de proceso que se elaboró, lo podemos consultar en nuestro programa de acción específico y está detallado cada una de las actividades que se tiene que hacer, cómo fuimos dando esta migración hacia este escenario estratégico para estratificar cada una de las acciones, las actividades de los componentes y poder llevar a cabo un seguimiento y una evaluación correcta. Al final, nuestro objetivo general es reducir la carga de la enfermedad causada por los vectores y por la intoxicación por artrópodos. Cuando hablamos de vectores, nos queda muy claro que estamos identificando los mosquitos, los triatomas, las glupsomias y cuando hablamos de los artrópodos nos queda muy claro que estamos hablando de alacranes y otros arácnidos de importancia. De acuerdo a los criterios de estratificación, nos queda muy claro qué tenemos que hacer para un diagnóstico situacional de la enfermedad. Hablamos de dengue, paludismo, chagas, intoxicación por artrópodos, aracnoidismo, leishmaniasis y el seguimiento que tenemos que estar dando para la eliminación de la oncogercosis. Algo muy importante y como preámbulo de todo esto que vamos a platicarles. Nuestro origen, y somos muy orgullosos de ellos, nuestro origen en el programa de enfermedades transmitidas por vectores se remonta a la época de la Comisión Nacional para la Rehidicación del Paludismo. Y algo que nos queda muy claro de ello es la disciplina que implementaban en cada una de las actividades. Y nos queda bien esta frase de que quien olvida sus raíces pierde su identidad. Nosotros tenemos muy claro el origen de nuestro programa y con orgullo portamos la bandera del origen de nuestro programa de vectores establecido a partir de nuestra gloriosa CENEP históricamente. Los orígenes, y aquí lo detallamos en una diapositiva, hace más de 65 años, la atención de las enfermedades transmitidas por vectores ha presentado diferentes abordajes. De acuerdo a la historia, hemos observado cómo se atendió en las localidades de riesgo la oncocercosis, cuáles fueron los primeros, ni siquiera vamos a llamar insecticidas, los primeros sustancias que se empleaban para tratar de controlar un criadero. Se usaban sustancias oleosas, muchas de ellas particularmente aceitosas, un aceite común y corriente para tratar de romper la superficie y que el vector pudiera morir por ahogamiento. Era un método de control válido en ese momento. Hasta después seguir modificando gradualmente de acuerdo a las necesidades de la situación epidemiológica prevaleciente. El uso del DDT durante un periodo muy prologado de muchos años en nuestro país y que a la larga tuvo consecuencias hablando ya de especies biológicas, hablando del tiempo en el que prevalece en el ambiente, por lo cual se dio un cambio gradual en el uso de este tipo de plaguicidas. Todas las líneas de acción implementadas en diferentes momentos han sido basadas en el análisis de información. Históricamente, quien no analiza lo que está sucediendo va a fracasar. Va a fracasar porque entonces no va a saber cuál es el detonante de la situación epidemiológica real. Es muy claro determinar realidades de acción a partir de las estrategias y los objetivos definidos. Un poco de la memoria de quiénes somos, de quiénes hemos transcurrido en este tiempo de vectores. Les presentamos imágenes de gente que ha sido gerente en las entidades federativas, aquí mismo en el CENAPRESE, en diferentes etapas. Les ha tocado coordenar, dirigir las acciones de prevención y control y empezar a llegar a lo que ahora aterrizamos como programas operativos. Vamos a iniciar en este esquema con la gestión integrada para la prevención de las arborosis que incluyen diferentes componentes técnicos. Hablamos de una vigilancia epidemiológica que viene acompañada del diagnóstico de laboratorio, de una vigilancia entomológica con ovitrampas y una colecta de adultos para implementar y detectar con oportunidad la entomovirología que tiene que ver con la circulación viral en el caso específico de las arborosis en los mosquitos. Hablando de laboratorio, que incluye la entomovirología más el diagnóstico en humanos, el curso de capacitación, la conformación de redes de expertos clínicos en pacientes, el manejo integrado de vectores, la gestión del ambiente y desde luego ¿por qué no hablar de un componente que se evalúa en momentos determinados que tiene que ver con el uso de vacunas disponibles? Todo esto nos lleva a indicadores de impacto, la reducción de la incidencia y desde luego la disminución del riesgo entomológico. El programa aquí en el CENAPRESA actúa de esta manera muy claro, detonante de la vigilancia epidemiológica, asegurar el manejo y atención de pacientes, vigilancia entomológica con ovitrampa, centomovirología, control integrado, pero algo que está y que podemos hablar como un logro o un avance en esta nueva organización en este periodo es el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la Wolbachia, el uso de la técnica de insecto estéril que nos va a permitir empezar a tener controles biológicos liberados en el ambiente. Hoy podemos saber cómo se está comportando de acuerdo a los datos, de acuerdo a la información epidemiológica y entomológica, cómo se está comportando la realidad epidemiológica en campo, en curto. Sabemos cómo evoluciona un brote, sabemos cómo podemos mitigar el impacto de ello, qué ha fallado para llegar a estos escenarios. muchas de las veces son falta de la operación en las estrategias, falta de inversión, falta de sostenimiento y cuando hablamos falta de inversión tiene que ver con una estructura estatal definida, el cual tiene que hacerse responsable de la situación prevaleciente en este momento en cada una de sus localidades, de cada una de las entidades que son con responsabilidad de las entidades federativas. De acuerdo a lo que revisábamos previamente, teníamos ese escenario que responsabilizaba a las entidades federativas con respecto a la tensión de brotes. Hoy tenemos ya muy establecido el sistema integral de monitoreo de vectores. Hoy podemos hablar que cada una de las enfermedades que involucran este programa se encuentran ahí. Tenemos el componente de arbovirosis, el componente de paludismo, de chagas, de recursos humanos, de promoción de la salud, de leishmaniasis, de registro de vehículos, de maquinaria y también de insecticidas. Todo se reporta en este sistema de información y está vinculado para de una manera en tiempo real darnos la información que se requiera para analizar cada una de las actividades que se están llevando a cabo. Algo que nos ha permitido consolidar el trabajo del programa de vectores es la vigilancia entomológica con vitrampas. Hoy tenemos más de 220 mil vitrampas instaladas en 31 entidades federativas, 364 municipios y más de 700 localidades donde se colectan en promedio 100 millones de huevos al año, lo cual nos permite hablar de un control de manera indirecta sacando este material usándolo de esta manera como un método de detección, pero también nos permite tener material biológico para las unidades de investigación entomológica en los insectos que más adelante vamos a platicar. Hoy tenemos consolidado un boletín de alertamiento temprano para la sarbovirosis. Podemos saber semanalmente cómo se está comportando la información que colectamos del SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y también del Sistema Integral de Monitorio de Vectores que les acabamos de presentar. Entonces, con base en esta semaforización involucra información de casos probables y confirmados, de hospitalizaciones, de cero positividad, factores climáticos como la temperatura y humedad, la positividad de ovitrampas y huevos por manzana, se hace esta interpretación. Estos análisis son de un periodo corrido de al menos ocho años de la historia del comportamiento epidemiológico y entomológico en estas 137 localidades específicas que concentran en promedio el 60% de la transmisión anual del dengue en nuestro país. A partir de ello, detonamos estos análisis espaciotemporales, conocidos como hotspots, puntos calientes, áreas donde desproporcionadamente se concentra la transmisión. Vean esta imagen que les presentamos, el escenario de Morelia, cómo Morelia en esa totalidad de su extensión en una porcentaje de ella no superior al 30% representa del 60 al 80% de la transmisión, lo cual ahora bajo este análisis nos permite focalizar. Uno, estratificamos, dos, focalizamos y con ello llevamos a una utilización eficiente y efectiva de los recursos que tiene el programa de vectores. Eso sí, hablando de acciones integrales y simultáneas, no acciones aisladas. Posteriormente, ahora, hemos consolidado ya nuestra red nacional de unidades de investigación entomológicas y de bioensayos en el país, en la cual ahora tenemos 23 unidades correspondientes a 21 entidades federativas. Hoy, tenemos entomólogos formados con nivel académico de licenciatura hacia arriba, hablamos de maestros, de doctores, de postdoctorados que tienen capacitaciones en la Universidad de Yucatán, en la Universidad Autónoma de Nuevo León o bien en centros regionales de salud pública que pertenecen a la misma secretaría o que han trascendido más allá de nuestras fronteras. El trabajo correspondiente a las unidades tiene que ver con la evaluación de los plaguecidas, pero también la detección oportuna de lo que está pasando en el área en el momento, la dispersión del vector, el comportamiento biológico de cada uno de ellos. Otro logro que hemos notado muy claramente es la reunión de líderes clínicos y expertos en dengue. Se ha consolidado esta reunión el año pasado en el cual podemos ya hablar de que se ha generado una serie de capacitaciones a lo largo y ancho del país con la finalidad de poder llevar a cada uno de ellos y consolidar la red estatal de manejo clínico de pacientes con dengue. Hemos convocado a simposios, hemos generado de manera virtual y presencial diferentes capacitaciones. Ahora estamos consolidando la intensificación de acciones a través de los arranques de la primera y segunda jornada nacional que se hacen de manera simultánea en las 32 entidades federativas porque el dengue ha incrementado de una manera muy notable pero también es cierto que el flujo migratorio por comercio, por turismo o por cualquier otro tipo de factor determinante social está disfrazando los virus a diferentes latitudes. Hablando específicamente de las tecnologías de la volvaquia de la técnica del insecto estéril tenemos tres ejemplos de lo que sí hace avanzado en Baja California Sur en Yucatán y en Tapachula las tres técnicas que hemos platicado uso de volvaquia uso del insecto esterilizado y también el uso de la volvaquia más el SID ya en Yucatán con una colaboración muy clara con la Universidad de Yucatán la iniciativa nacional del uso de la volvaquia hemos empezado en Mérida a hacer esta liberación gradual está proyectado hacerlo en Campeche está proyectado hacerlo en toda la península de Yucatán pero ya otras entidades como Nuevo León como Tabasco se han acercado a empezar a tener un poco más de información al respecto de esta tecnología hoy podemos saber por qué repunta el dengue que ha habido más casos como es que se ha adaptado el comportamiento del vector al cambio climático a la demografía a la circulación viral y desde luego a factores económicos determinantes de cada uno de ellos algo importante que resaltar el paludismo el paludismo ha evolucionado de una manera muy favorable hoy podemos hablar de que nuestra última defunción por paludismo autóctono fue en el año de 1982 en 2009 se elimina la transmisión autóctona del paludismo por FEP y hoy podemos saber que a ciencia cierta en 28 estados se mantienen sin transmisión autóctona del paludismo prácticamente 0.7 ni siquiera el 1% de los municipios del país registran casos autóctonos por este padecimiento se ha consolidado los grupos técnicos estatales que trabajan en la eliminación y la prevención del restablecimiento hoy podemos decir que se tiene el 90% menos de localidades positivas en este periodo de 2018 a 2023 de verdad que ha sido un avance significativo digno de reconocer todo el equipo de paludismo integrado por diversas dependencias del sector salud y que nos han llevado a lograr una reducción significativa durante este periodo sexenal hablando nuevamente sobre la materia hoy podemos vigilar el tránsito de los migrantes que traen casos importados estamos buscando vigilando muy de cerca la posible reproducción y claro que nos ha llevado a estrechar nuestro vínculo de colaboración con diferentes dependencias y organizaciones hoy podemos hablar que básicamente los focos con transmisión de paludismo se encuentran confinados a la región sur sureste y por ahí el último que está en el estado de Chihuahua prácticamente estará en un proceso de paso a fase residual en cuanto a la hechmaniasis podemos hablar que contamos ya con una guía para la atención médica que tenemos una estandarización del protocolo de estudio médico para todos los casos de la hechmaniasis que hemos implementado la vigilancia entomológica en estos focos de la hechmaniasis en las entidades con transmisión que contamos ya con el tratamiento sistémico que nos permite atender los casos de diferentes tipos de hechmaniasis hablando de visceral de cutánea de mucocutánea que nos ha permitido llevar a otras entidades este tipo de ejercicio este tipo de trabajo que hoy podemos saber en qué proceso se encuentra cada una de ellas claro que tendremos mejor información a partir de este sistema que ya se ha vinculado con la dirección general de epidemiología y teniendo ya este ejercicio con las entidades federativas podremos saber a partir de la colecta de fleumotomos qué está sucediendo en cada una de las regiones de nuestro país particularmente en Chagas podemos hablar del lanzamiento de la estrategia de la intervención para la interrupción de la transmisión vectorial interdomiciliar de este padecimiento se ha hecho un trabajo muy fuerte en las entidades federativas el lanzamiento oficial se hizo en el estado de Veracruz estuvo presente nuestro señor subsecretario alentándonos a hacer este ejercicio de motivar a cada uno de ellos y tenemos muy claro los pasos de abordaje identificación de las áreas levantamiento entomológico actividades de rociado establecimiento y determinación de la seroprevalencia intervención post evaluación entomológica y al final también como parte complementaria el monitoreo de la susceptibilidad hoy podemos decir que a través de este de esta vinculación con la organización panamericana de la salud tenemos tratamiento disponible para atender en sus diferentes fases agudas y crónicas a los pacientes que presenten diferentes aspectos que se han realizado a lo largo y ancho de este de este periodo de manera muy notable en el cual podemos hablar de que se ha avanzado de una manera muy importante el programa de Chagas de estar en un aspecto de rezago en un aspecto de abandono hoy tiene un ejemplo de éxito a través de un trabajo muy claro en cuanto a la intoxicación por veneno de artrópodos en colaboración con el centro mexicano para la clasificación de enfermedades el CEMESE se han incorporado las EPI claves que necesitábamos para que en el sistema de vigilancia epidemiológica que ahora coordina la dirección general de epidemiología se pudiera desagregar de una manera muy clara las agresiones por araña por alacrán y también por qué no el trabajo que se está haciendo con serpientes se da atención a las localidades prioritarias con actividades de vigilancia etomológica no solamente para alacrán es también para otros arácnidos se ha presentado una reducción de casos pero lo más importante se ha garantizado el abasto de los antídotos específicos a través de la compra consolidada federal que se distribuye en dos periodos en el año a todas las entidades federativas quienes demandan la solicitud con base en la experiencia ya vivida estamos haciendo un trabajo de acompañamiento con la red de toxinología que es liderada por expertos clínicos en la materia nos ha permitido acceder al conocimiento que tienen ellos en aras de tener todos los argumentos que nos permitan atender con oportunidad y de la mejor calidad a los pacientes que sufren este tipo de agresiones a concluir debemos hablar muy claramente lo que se ha hecho en este periodo hemos generado colaboración hemos generado vínculos con diferentes actores que se encuentran involucrados en el desarrollo día a día de nuestras actividades recientemente con nuestro director general el doctor Ricardo tuvimos una reunión que nunca se había llevado al menos yo a los 22 años que llevo en este centro nacional una reunión con el sindicato nacional y con cada uno de los secretarios generales que representan a los compañeros de vectores en todas las entidades federativas con la finalidad de cerrar brechas de trabajar de una manera organizada ante la situación epidemiológica que estamos trabajando y para concluir queremos comentarles que además de todos estos actores sociales laborales administrativos también trabajamos con la academia también trabajamos con instituciones que nos permiten generar conocimientos y capacidades a nuestro personal hacemos investigación operativa para perfeccionar cada una de las actividades que estamos llevando a cabo en la operación y para concluir solamente decir que el éxito se logra en equipo todo este equipo que hemos conformado en esa imagen que ustedes observan es un ejemplo de lo que hicimos en el sismo de 2017 en Oaxaca donde el equipo liderado por el doctor Alejandro López Sámano el equipo liderado por la COFEPRIS el equipo que participó de los estados de Quintana Roo de Zacatecas más el equipo federal logramos el éxito que nos pidieron evitar que hubiera transmisión y brotes durante el desarrollo posterior a este evento meteorológico agradecemos a cada uno de ustedes que ha participado durante todas estas actividades y solo queríamos compartirles un tanto de los éxitos que hemos logrado ser tangibles en estos momentos en la realidad del programa de enfermedades transmitidas por vectores muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto Gracias.